Casas para la venta en unidad cerrada Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estas casas Están de 250 a 300 mil dólares Tiene sauna, tiene turco Tiene clubhouse con todos los servicios Tiene cancha de tenis, cancha de jugo La casa de sus sueños, la casa de su familia Llamar a Sergio Jaramillo Vengas a vivir la Florida Es el sitio más tropical que tiene Estados Unidos Aquí nunca cae nieve La casa de su familia, la casa de sus sueños Llamar a Sergio Jaramillo Gracias por ver el video.